Seguimos aquí tomando el rumbo, tratando también de que nuestras emociones y nuestra salud mental tome el rumbo, ¿verdad? Para eso yo siempre le digo que no cojan tan en serio. Andes siempre con un potecito de aceite para que se lo unte y las cosas se resbalen. Porque si nos las adherimos a la piel, terminaremos perdiendo no solamente la piel, sino también la mente. O el aceite cibaeño también funciona. De cibao. Aceite y loco. Aceite loco. Sí. Aceite y pe. El pendejo también dice. Y aceite y ciego. Exacto. Bueno, tenemos ahora un invitado especial, un gran dirigente político, pero sobre todo un gran dirigente social que ha trabajado gran parte de su vida en el sector social con políticas que van para garantizar precisamente la inclusión. Y ha estado en el país invitado por la Defensoría del Pueblo, pues precisamente hablando de inclusión. Tenemos con nosotros a un diputado de la Comunidad de Madrid del partido del PSOE que ha venido al país a hablar de inclusión. Jesús Helda. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Janet, amiga. Un placer acompañaros en este plató. Y además deciros que por el debate que teníais antes, si me ubicarais ahora mismo en la Gran Vía madrileña, el debate hubiera sido exactamente igual. Sí, pero con un tinte de verano ahora. Con un tinte de verano y de mucho calor allí, ¿no? Con lo cual estamos más globalizados de lo que nos pensamos. Así es. Estás en el país, hablando de inclusión. ¿Qué has visto en estos dos días que tiene en el país? ¿Cómo has visto que se está manejando el tema de la inclusión o que se quiere manejar el tema de la inclusión en la República Dominicana? Bueno, pues ha sido un placer participar en esta jornada, en este seminario que ha organizado el Defensor del Pueblo, que es verdad que se ha convertido en un aliado fundamental para la discapacidad en este país, ¿no? En un país que no hay una tradición de asociacionismo, que el tejido asociativo en torno a la discapacidad no es tan potente ni tiene tanto músculo como pueda pasar en algún otro país. Ojo, que en España es verdad que somos un referente en ese sentido, que tampoco pasa en otros países de la Unión Europea, ¿no? Entonces, en un país donde no hay ese asociacionismo, esa tradición asociativa, la figura del Defensor del Pueblo se convierte en una figura fundamental para dos cosas. Primero, escuchar a las personas con discapacidad en República Dominicana y, segundo, exigir al Gobierno que cumpla las leyes. Hay una única ley, que es la 5-2013, y se tiene que reforzar. Es verdad que es una ley ambiciosa, pero le falta mucha más ambición y le falta, sobre todo, le contaba ayer al Defensor del Pueblo, le falta implicar a otros ministerios. Sin la implicación de otros ministerios, no olvidemos que la discapacidad es un tema transversal. Las personas con discapacidad ya rehuyen solo de lo sanitario, solo de los cuidados, solo de la protección. Quieren vivir, como todos y todas, en un sistema de derechos, de pleno derecho. Quieren seguir estudiando, quieren trabajar, quieren viajar, quieren moverse por la ciudad, quieren disfrutar del ocio. Quieren sentirse seres humanos con todas las oportunidades. Y eso implica que todos los ministerios del Gobierno trabajen al unísono y trabajen cumpliendo lo que nos exige la ONU, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y eso es lo que le he trasladado al Defensor del Pueblo, que haga ahora ese trabajo de concienciar y de exigir al Gobierno que en sus ministerios cumplan con la Convención. En el tema ciudad, Jesús, para ser una ciudad inclusiva, más allá de las rampas, ¿qué podemos hacer? Pues mira, apuntas un tema fundamental. La Convención habla de la accesibilidad universal. Le pone un adjetivo y habla de universalización de la accesibilidad. Esto que implica no solo las rampas, que al final todos las utilizamos, ¿no? Implica también una accesibilidad sensorial, que personas ciegas y personas sordas puedan moverse por la ciudad en la misma igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Es decir, con transportes públicos que tengan sistemas que avisen a una persona ciega cuando se sube a un autobús, dónde tiene que bajarse porque está la parada. Y también una accesibilidad que siempre olvidamos, que es la cognitiva. Personas con discapacidad intelectual que tengan acceso a determinados servicios y bienes para poder ser comprensibles y poder vivir con total independencia y libertad. Y falta una fundamental, que es la accesibilidad de las emociones, de los sentimientos, la empática, efectivamente, la de la conciencia. Y esa hay que trabajarla día a día y es muy complicado. La de la empática, pues también tenemos una, se está trabajando en el país, que tenemos una comunidad que crece con el tema de los niños autistas también y que tenemos ciudades poco amigables, para no decirte que es un país poco amigable. Déjame decirte que este país no solamente es poco amigable para las personas con algún tipo de discapacidad, es para todos. Es que este país, las ciudades de este país todas están construidas desde la incapacidad para que podamos utilizarla de una manera universal. O sea, tenemos las calles, las aceras, o sea, nos queda mucho por hacer. Pero qué alegría ver al defensor del pueblo creando conciencia, porque sensibilizar, concientizar, promover y además darle seguimiento para que se cumplan las cosas que se llegan a acuerdo, ya sea en legislaciones o en algún protocolo, decreto nacional, pues es fundamental. Marino, tú como diputado, ¿qué te parece tener de visita por acá a un diputado que además trabaja en el área de accesibilidad, derechos fundamentales? Bueno, es una experiencia que nos aporta aquí. Sí, pero yo te voy a decir algo. Aquí eso se... aquí la ley es... yo creo que este país, para decírtelo... Una hiperinflación de leyes. Aquí hay una hiperinflación. Perfecto. Pero no se aplican. Aquí hay leyes para todo. Ni se conocen. Para todo. Hasta para ponerle nombre a las calles hay leyes aquí. Sí, pero realmente... Pero realmente... ¿Qué creativos? En la aplicabilidad, en la aplicación de las normas aquí andamos mal. Porque tú hablas de la accesibilidad de la persona con discapacidad. Pero aquí es la capital misma. Tú encuentras áreas donde tú no encuentras... Y tú dices, ¿cómo se mueve una persona con discapacidad? Aquí en barrio completito. Y las áreas que tienen aquí, que cumplen con esa regla, esa norma, que no son reglas de aquí, no son normas de aquí, son normas internacionales. Entonces, búscala, que son muy limitadas, son muy inexiguales la cantidad de calles aquí que tienen accesibilidad para la persona discapacitada. Entonces nosotros andamos a la saga en ese tema aquí. Esa es la verdad. Jesús, no es lo mismo acceso que accesibilidad. O sea, todo el mundo piensa en acceso y de una vez hace... Crees que es un simil o va a un para... Crees que es lo mismo que accesibilidad. Cuéntanos un poco para quienes nos están escuchando que dicen, bueno, ¿será acceso o accesibilidad lo mismo o no es lo mismo? Pues no es lo mismo. Coincido con Marino. Coincido con Marino que da un paseo estos días por el centro de la ciudad y carece de accesibilidad. Y yo espero, Janet, que los responsables políticos futuros de la ciudad sean conscientes de que hay que transformarla y hacerla mucho más accesible. Y que una persona en silla de ruedas, que por cierto he visto algunas por las calles con muchas dificultades para moverse, pues son conscientes y saben realmente el panorama difícil que es moverse por la ciudad de Santo Domingo, ¿no? Y es sustancialmente mejorable la accesibilidad física. Con lo cual no quiero deciros ya la sensorial y la cognitiva, ¿no? Y por supuesto la emocional. Que el acceso y accesibilidad evidentemente son cosas muy diferentes, muy diferentes, ¿no? La accesibilidad, al final, yo antes lo contaba, es que todos hacemos uso de la accesibilidad. Todos. Cuando hay una rampa, al final, si vamos con un patinete, con un carrito, con una bicicleta o con una maleta, al final hacemos uso de esa rampa. No se ha creado solo para la persona con discapacidad, se ha creado para toda la discapacidad, para todas las personas. Independientemente de sus capacidades, ¿no? Si tenemos subtitulado o audio descrito un contenido audiovisual del distrito, pues es que al final todos nos es más cómodo leer los subtítulos antes casi que escucharlo, ¿no? Porque a lo mejor estamos en una máquina de un gimnasio o algo y nos interesa mucho más leerlo. Pero es que pasa igual lo cognitivo. Si tenemos un texto que está redactado de una manera mucho más asequible para nuestro lenguaje, porque a lo mejor no manejamos esos términos, pues también la accesibilidad cognitiva beneficia. Yo siempre digo que lo que es bueno para la discapacidad es bueno para la sociedad, ¿no? Y con esa conciencia, con ese lema, tenemos que gestionar y trabajar los que tenemos responsabilidades políticas. Jesús, tu propuesta incluye algunos aspectos sobre la inclusión educativa y la inclusión laboral. Son ejes que a mí me preocupan principalmente. Por ejemplo, en el tema de la ceguera, tenemos... Mira, no le hemos brindado ni café. ¿Quiere café, Jesús? Tráemele café a Jesús. Tenemos el tema de una que otra escuelas para ciegos. Pero ¿hasta qué punto las escuelas para ciegos son inclusivas o son segregativas? Porque lo estamos poniendo aparte del sistema educativo completo. ¿Qué hacer para que sea integrar? Y en el tema también laboral, a veces las familias que tienen un discapacitado en su entorno, pues tienen que mantener ese discapacitado de por vida porque no hay espacios laborales para él. ¿Qué caminos tenemos? Pues mira, has dado efectivamente la piedra... Ya tengo aquí el agua, gracias. Se le pasa que aquí, escúchame Jesús, aquí estamos en la igualdad. Entonces yo tomo agua, pero la botella y la abres, Jesús. Bueno, pues mira, has dado en una pieza clave que es la incorporación laboral de las personas con discapacidad. Cualquiera de los que estamos aquí nos hemos preocupado por formarnos y luego por trabajar. Las personas con discapacidad quieren exactamente lo mismo, formación y empleo. Y eso nos iguala. Fíjate qué bueno es eso, que eso nos iguala. Y mira, es más, lo que antes decía, estamos más globalizados de lo que nos pensamos. Estos dos problemas, la educación, el empleo y la formación, para las personas con discapacidad pasa aquí y pasa en la Gran Vía Madrileña ahora mismo. ¿No? Nos preocupa. ¿Qué hacer? Bueno, pues en el ámbito de la educación, la convención promueve la educación inclusiva. Donde niñas y niños con y sin discapacidad compartan. ¿Por qué? Porque al final creamos una sociedad mejor. Si tenemos hijos o hijas sin discapacidad, que en sus aulas, en sus colegios, comparten día a día con niños y niñas con discapacidad, evidentemente al final la diversidad, la pluralidad, la llevan en su propio ADN y estamos, insisto, convirtiendo una sociedad mucho más enriquecedora para todas y para todos. Y eso es fundamental. Por eso tenemos que abogar por el sistema inclusivo. ¿Qué hacer? Mira, el otro día lo hablábamos en el seminario. Lo primero que tiene que haber es un censo de estudiantes, de niñas y de niños que tienen discapacidad. Lo hay aquí, aquí lo hay. Eso es un gran problema en países latinoamericanos. Aquí lo hay. No hay un censo. Sí, aquí hay un censo, lo para que no lo usan. Aquí en este país, Jesús, te doy una buena noticia. Todo está contabilizado. Ah, pues... Lo contabilizan y lo guardan. Pues hay que sacarlo de esos cajones. Es lo único malo. Y planificar en base a esos datos. Porque no es lo mismo tener muchos niños o niñas ciegos o con discapacidad intelectual o con discapacidad física o con parálisis cerebral. O como bien apuntaba Janet ahora, un gran problema que hay en la sociedad a nivel global que es el autismo. El autismo. El autismo, fijaros, os doy un dato, ¿eh? Hace 20 años se diagnosticaba un niño, un bebé con autismo de cada mil nacimientos. A día de hoy, según estudios tanto europeos como americanos, uno de cada 70 nacimientos. Pero además de eso, Jesús, hay personas como yo que vivimos un largo tiempo con niños que tienen autismo y no lo sabemos y lo descubrimos tarde. Yo con mi hijo, mi hijo es autista. ¿Y cuándo descubrí yo que mi hijo que tiene 18 autistas? Hace 4 años, con 14 años. El diagnóstico es muy tarío. Entonces también un tema de... Aquí en República Dominicana todavía es el tema del diagnóstico. Y además, todavía no aquí en el mundo, un tema de que los padres o las personas acepten que su hijo tiene autismo. Porque es un tema también de reconocimiento. Que nos lleva también a tener poca accesibilidad dentro de la familia. El niño no tiene accesibilidad para un buen ambiente de formación. O sea, porque la accesibilidad no solamente estamos hablando de un tema fuera de las casas. Estamos hablando también que hay que hablar con el tema de cómo estamos trabajando las relaciones para tener acceso a sentimientos, emociones y apoyo al interno de la familia. Pues mira, entre otras cosas, Janet, con cuñas y con espacios como este que tenéis aquí, que una cadena de ámbito estatal que se os escucha, que sois conocidos, que tratemos el ámbito de la discapacidad, ya estamos sensibilizando a la ciudadanía. Qué bueno es esto, ¿eh? Yo siempre también digo aquí que en discapacidad nada es todo, pero todo suma. O sea, nada es la pieza clave para tocar la sensibilidad, pero cualquier cosita que se haga como esta, desde luego contribuye a la sensibilidad. Y me decías, ¿en educación qué más se puede hacer? Bueno, pues un censo, formar a los profesionales educativos del ámbito educativo a que aprendan a trabajar con personas con discapacidad, con estudiantes con discapacidad, dotarles de más recursos y de más medios, que eso es fundamental. Necesitamos también, y es necesaria, que haya una coordinación entre la sanidad, lo educativo y lo social. Ese triunvirato tiene que estar presente, es lo que se llama la atención temprana, ¿no? Que niñas y niños rápidamente se les diagnostique y se evalúe qué necesidades tienen y se les dé esas necesidades. Que esto, ojo, también pasa en España, como antes comentábamos. Hay comunidades como la madrileña que desde que una familia lleva a su hijo para que le diagnostiquen hasta que le dicen, le resuelven qué necesidades tiene, pasa prácticamente un año y medio. En España la atención temprana se brinda entre los cero y los seis años. Si durante un año y medio a tu hijo ni le han diagnosticado ni le han dicho los recursos, hemos perdido ya un año y medio de su etapa. Fundamental porque el desarrollo de las discapacidades en un futuro depende mucho de cuántos actúe ahí. Si actuamos rápido, las discapacidades se frenan, efectivamente. Jesús, no quiero que se quede el tema laboral, que lo dejamos así de esos layos. Más cuando hay una ley que obliga en el ámbito laboral para que haya cuotas. Pero ahí está la ley, como dijo Marino. No, pero te digo que aparte de que aquí hay una ley que es bueno hablar sobre el tema de la inserción laboral para las personas con discapacidad, porque tenemos un nicho que no se usa, pero lo tenemos ahí, que hay que promover entonces, que se cumpla el nicho, sobre todo en las empresas públicas. Vigilancia y sanción, efectivamente. Eso hay que cumplirlo. Vigilar qué empresas cumplen el 2% y cuando lo incumplan hay que sancionar. Ojo, esto también nos pasa en España, perdona, nos pasa también en España. No castigamos, no sancionamos a aquellas personas, a aquellas entidades que incumplen la cuota. Y esto es un mal endémico que tenemos entre los países, que se levanta mucho la mano y no se persigue a los que están incumpliendo la ley. Y eso es fundamental, que los gobiernos actuemos acorde a eso que mismamente con una ley tenemos en vigor. Si no es régimen de consecuencias, ¿para qué existe la ley? Claro. Que una persona con discapacidad pueda desarrollarse de manera inclusiva y de manera normal depende en gran medida de la familia. Pero ¿qué pasa? A veces en el tema familiar se postergan muchas cosas, que viene la negación, que la no aceptación, que cómo lo hago, cómo lo afronto. Yo no esperaba una persona con discapacidad. ¿Con cuáles herramientas intervenir a la familia de una persona con discapacidad? Pues mira, apuntas a un tema clave, ¿no? Y es la negación primero y luego es el exceso del paternalismo, ¿no? Sobre todo cuando son niñas o con discapacidad o mujeres con discapacidad, que rápidamente la familia se echa encima y les protege en demasía. Y hay que romper esos techos. Las familias tienen que ser valientes. Y si tenemos a un hijo o a una hija con una discapacidad física, se tiene que caer siete veces, ya se levantará ocho. Y ya, insisto, más en las niñas. Y en España también todavía pasa, tenemos cierto recelo a las familias que tienen hijas con discapacidad, a que, bueno, pues que su hija estudie, a que su hija plantee tener una pareja. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un exceso de paternalismo y de protección, ¿no? Y eso hay que trabajar sobre las familias. ¿Cómo? Pues ahí tienen que estar las administraciones, los colegios, las empresas, programas como este, realmente sensibilizando de que nuestro hijo, nuestra hija y especialmente nuestras hijas con discapacidad tienen el derecho a disfrutar de la vida en igualdad de condiciones que el resto de la población. Es un trabajo sobre las familias que en España, ojo, ha costado casi 40 años. Os voy a poner otro dato grave, que a Janet esto le pondrá los pelos como escapia, pero es que es para ello. Mirad, en España hasta el año pasado, insisto, hasta el año 2021, la ley permitía la esterilización forzosa de personas con discapacidad para evitar que tuvieran hijos. Eso lo sabía. Eso lo sabía, Janet. Afortunadamente un gobierno, el gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez, el año pasado hicimos un trabajo que ya veníamos desde hace 3-4 años trabajándolo y hemos conseguido erradicar esa aberración. Es verdad que era un método garantista. Familia, justicia y sanidad se tenían que poner de acuerdo para esterilizar a una persona. ¿Sabéis quién eran el 95% de esas personas que se esterilizaban al año? Mujeres. Mujeres con discapacidad intelectual a las que se les negaba sin su consentimiento el hecho de ser madres. Esto que es una aberración en pleno siglo XXI. El año pasado conseguimos erradicar lo del código penal, un código fundamental en el marco normativo español. Pues eso lo hemos tenido en España hasta el año pasado. Entonces, para que veáis lo importante que es concienciar, trabajar sobre la familia y sobre la sociedad. Señoras y señores, estamos hablando con Jesús Celda, diputado del Partido Socialista Obrero Español en la Comunidad de Madrid. Estamos hablando sobre el tema de accesibilidad. Si usted tiene alguna pregunta que hacer o algún comentario, llámenos a nuestros teléfonos 809-682-9850. 809-682-9850. Jesús, hablando de todo un poco, yo quiero también que toquemos el tema político. Tres diputados. Yo sé que es diferente cómo se llega a una curul en la Cama de Diputados en España, que cómo se llega aquí. Lo primero que quiero recordarle al país es que España es un Estado federado y por ende cada provincia tiene su propio Congreso. La Comunidad de Madrid tiene su Congreso de Diputados y está el Congreso Federal. Jesús es de la Comunidad de Madrid, o sea, un diputado local, diríamos. Jesús, ¿verdad? Y se eligen en listas cerradas hacia allá, ¿verdad? Y no tienes que salir a comprar votos tú, Jesús. No tienes que dar dinero. Pues así es, Yané. No te costó ni cuántos euros te costó la diputación. ¿Cuánto tú invertiste en campaña para llegar ahí? Te llevaron porque tú eras un buen representante en el sector. Yo soy un socialista, todo el alma y todo el cuerpo y el espíritu socialista, lo puse... Yo soy buena, yo tengo todo el espíritu y el alma socialista, pero sí, claro, pero si no tengo dinero aquí, no voy por partes, Jesús te cuento. Aquí es terrible. Jesús, se está planteando aquí, está en el debate, tenemos un Congreso bicameral, tenemos un Senado con 32 provincias, 32 senadores, uno por provincia, tenemos una Cámara de Diputados y Diputados, un Congreso de 190 diputados y diputadas. Estamos hablando que eso es a nivel... La Constitución lo dice por el tema de representación de habitantes, lo de las diputaciones. Hay provincias que tienen dos diputados mínimo, hasta las provincias que están más grandes, divididas en circuncriciones y que pueden tener inclusive 8, 10, 15 diputados y diputadas. Se está hablando de que República Dominicana se lleve a un Congreso unicameral. Hablando ahora de política, hablando de democracia, de fortalecimiento institucional, tú como diputado, con tu visión europea, ¿a qué tú apuestas más para fortalecer una democracia? ¿Los países que tienen el sistema con dos cámaras o tú crees que concentrando, sobre todo, países pequeños como los nuestros en una sola cámara, fortalecería eso la democracia? Mira, estamos, Janet, y en Europa lo hemos vivido en primera mano y todavía lo estamos sufriendo las consecuencias. La crisis del COVID ha hecho que la sociedad... Ya veníamos de una crisis económica, el COVID. En España hemos tenido ahora en estos tres últimos años unas crisis medioambientales graves. Estamos ahora en plena ola de calor. Muchos fuegos en los bosques. Efectivamente, muchos fuegos que están devastando la sierra española, la montaña española. El año pasado tuvimos una ola de frío, que hubo una filomena que inundó de nieve las calles madrileñas. Bueno, el caso es que es verdad que la ciudadanía estamos notando cierto desapego de las instituciones políticas, ¿no? Con todo lo que está sucediendo. Y esto supone también repensar cómo es el modelo político, la organización política en España. Efectivamente, lo has descrito perfectamente. Es decir, tenemos un modelo bicameral a nivel estatal, el Congreso y el Senado. El Senado, que es nuestro órgano de representación territorial de esas 17 comunidades que tú apuntabas, ¿no? Y luego tenemos unas 17 comunidades que tienen su propio órgano de gobierno, que estarían por debajo del federal, que son 17 provincias, por aquí decirlo. Pero con una gran diferencia. Porque en España la Constitución española, a estas 17 provincias, a estas 17 comunidades autónomas, nos concede un poder competencial muy potente. Hasta el punto que tanto la sanidad, los servicios sociales y la educación son competencias casi en exclusiva de las comunidades autónomas. Con ciertos barniz que el Estado nos obliga a cumplir a todas las comunidades autónomas. Pero hay un nivel de independencia y de competencias propias muy elevado. Tú y yo tenemos una gran amiga, Janet, que es Carmen Montón. Así es. Defensora de la sanidad pública, que tuvo que revertir un sistema privatizado al 100%, que había establecido el partido de la derecha, ultraderecha, en su comunidad, que era la valenciana. Y Carmen Montón, siendo la responsable de política sanitaria en Valencia, revirtió el sistema, un sistema público sanitario, ¿no? Esto que ha sucedido, que durante la pandemia ha habido comunidades que han actuado de manera muy desigual. La pandemia, no olvidemos que ha tocado dos palos muy importantes, la sanidad y los servicios sociales, cuyas competencias, insisto, recaen en esas 17 comunidades autónomas. Comunidades cuyo sistema sanitario y social estaba reforzado han dado una respuesta rápida y eficaz a la pandemia. Comunidades donde su sistema social y sanitario, como es la de Madrid, estaba privatizado, la respuesta ha sido muy desigual. Quien tiene dinero ha podido acceder a un tratamiento y quienes no tienen dinero se han quedado totalmente desprotegidos de un sistema social y sanitario. Esto ha reforzado, una vez más, que la ciudadanía se vaya desentendiendo de la organización política que tenemos en España. Perdón, ya termino. Termino con un tema. El hecho de tener esas dos cámaras es crucial. Representación territorial y representación sectorial, por así decirlo. Con lo cual yo creo que enriquece que un país tenga ese sistema bicameral. Ahora, eso sí, sería importante que se descentralizaran ciertas competencias a entidades más locales. ¿Querías preguntar algo, Hansel? No, simplemente ya al final, Jesús, aquí se ha suscitado un debate sobre el tema de la vestimenta en el Congreso. Específicamente a raíz de que en la Cámara de Diputados, algunos pronunciamientos de una legendaria diputada, ha dicho que las mujeres van con faldas muy cortas, que van en tenis, que eso rompe la solemnidad. ¿Cómo es en España? Pues mira, no tenemos una ley para la vestimenta en nuestras cámaras. No la tenemos. Pero bueno, a ver, yo es verdad que soy para eso muy dogmático y trato de ir siempre, pues oye, con mi chaqueta, mi corbata, mis pantalones. Pero también has de deciros que en España hasta ahora había dos partidos políticos y más o menos la imagen era muy similar de uno y otro. Pero ahora que ha habido una irrupción de partidos tanto por la derecha como por la izquierda, pues las imágenes, la estética ha ido cambiando. Además, llegó gente joven al Congreso y la juventud trae una nueva forma de vestirse. ¿Qué es lo más desinhibido que tú ha visto? Lo más, bueno, pues una diputada en el Congreso de los Diputados dando de mamar a su bebé. Esto se vio en una de las imágenes que saltó a la prensa justo el día que se constituyó el Congreso de los Diputados, en esa nueva verdad política de ahora, que es un abanico muy amplio de partidos políticos, y uno de ellos, pues una de las diputadas, se llevó a su bebé porque no le quedaba otra por su conciliación familiar y tuvo que dar de mamar a su bebé. Pero allá van sin manga, con camisas sin manga. No estaría bien espacio de lactancia en el Congreso, ya no, vamos a promover eso. Sí, lo que pasa es que los espacios de lactancia siempre, yo los he promovido, soy una de las grandes defensoras, son para espacios que tengan las mujeres en estapa de fertilidad. Y en el Congreso de los Diputados tienes que ver la inversión que tú haces a ver el reflujo, un tema proporcional de inversión. ¿Qué deseas algo tú, Marino? Es un tema de inversión, proporcional al resultado. Pero sobre el tema eso de la vestimenta, que a veces suena un poco ridículo. Te va en bermudas tú. No, yo soy un hombre que tengo respeto por la norma. Pero mira qué lindo se ve, Marino. Háganmelo un close-up a Marino con su camisita sexy ahí desabotonadita, que dice, hay algo para allá. No, pero realmente es una cultura. Mira ahí, qué bien se ve. Sí, una cultura en América Latina sobre el... La vestimenta. La vestimenta. La formalidad. La formalidad. La solemnidad de sus espacios. Claro, en la América Latina completa. Sí. Casi. Entonces, recuérdense a Pablo Cobar, que lo pararon en la puerta. Así es. Y le dieron, no puede entrar. Tiene que poder entrar. Queremos, a nombre de Marino, de Hansel, del equipo de producción y mío, darte las gracias por haber dedicado esta parte de tu tiempo en vez de irte a la zona colonial. Gracias, Jesús, por acompañarnos aquí en este espacio. Y a ustedes, gracias, nueva vez, por acompañarnos. Les he dicho que este tiempo de nuestro espacio es rápido. El tiempo pasa, pisa y pesa. Pero les recordamos que mañana, nueva vez, de 3 a 4 de la tarde, por la 98.5, te esperamos en Rumba para que juntos sigamos tomando el rumbo.